Residencial Colibrí, Cambrils, zona B Va, dale al 4 Rai número 4937 Cuarta planta ¿Lo ves? Esto también hay otra cabina por acá Luego lo vemos en la otra cabina Rai número 4937 Y esa cabina no tiene ventanucos internos Segunda planta Vale Pasaremos por el otro ascensor Pasaremos por el otro ascensor Tenemos que ir por el otro ascensor Vamos a buscar el otro ascensor Lista la otra cabina Vale, ya vamos a ir por el cuarto Rai número 4936 Eso tiene ventanuco interno en la cabina ¿Ves? Las puertas están reemplazadas Las puertas automáticas Vamos al 3 Esas puertas semiautomáticas originales como las plantas segunda y tercera La cuarta La puerta automática está reemplazada En este edificio tiene 4 ascensores Zona izquierda, derecha Zona B, izquierda y derecha Total en 4 Dos en cada edificio Dos en cada edificio Bueno, pues eso es todo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo